Y en este espacio de adelgazaronline.com, su director, el doctor Alberto Elbaum, nos brinda consejos para controlar la obesidad y nos educa sobre qué debemos hacer para bajar de peso en forma segura y para siempre. La obesidad es una enfermedad que debe ser tratada por un equipo de profesionales encabezados por un médico para poderlos ayudar a empezar a controlarla. Y eso lo digo porque muchas veces mucha gente recurre a todas esas magias que van apareciendo tanto por internet como por Facebook o por la televisión en donde le venden aparatitos, championes, cositas que le mueven o aquellas magias que se toman y que creen que van a adelgazar. Lo primero que le voy a decir, y es algo muy importante a que tenga muy en cuenta, que lo único que no hay que hacer para adelgazar es una dieta. Usted va a tener que comenzar, si tomó la decisión, a realizar lo que nosotros llamamos el A más B más C. ¿Qué significa el A más B más C? La A significa que va a tener que hacer actividad física entre 45 y 50 minutos, 4 a 5 veces por semana. Obviamente que va a ir empezando de a poquito, consultando con su médico si tiene algún inconveniente para hacerla. Lentamente ir incorporando el movimiento. La letra B dice que hay que beber entre 2 y 3 litros de líquido por día. Té, café, mate, caldo. Vamos a hablar del caldo un poquito más adelante. El caldo es aquel que usted prepara con todas las verduras, las hierve, le saca las verduras, no las licúa, le saca las verduras y se toma el líquido de ese caldo. Y la letra C dice que hay que comer 4 veces por día, cuidando la cantidad, la calidad y el alimento que usted va a consumir. Y es muy importante tener en cuenta tanto la cantidad como la calidad. Hay muchos pacientes que tienen sobrepeso solamente comiendo productos saludables. Mucha fruta, muchas verduras, mucho queso descremado o lights o yogures descremados. Bueno, de eso también tiene que controlar la cantidad porque también es muy importante controlar de todos los alimentos que usted va a consumir. Porque si hace A más B más C, va a obtener la cuarta letra del abecedario que es la D. Va a obtener un descenso de peso asegurado y mantenido en el tiempo. Aunque usted no lo crea. Es así. Si usted entra en nuestra plataforma adelgazaronline.com, ahí va a encontrar una cantidad de información como la que le estoy dando ahora. Lo esperamos. Y no te olvides, te lo mereces. Te mereces estar en tu mejor versión.